El proyecto cultural del siglo XXI mexicano se propone convertir a México en la plataforma intelectual del español. Diseñar una política cultural amplia e incluyente que pertenezca y sirva a la sociedad mexicana toda. Y resolver los desafíos de la era digital, respetando nuestro legado, preservando nuestro patrimonio. México quiere tomar el liderazgo en el desarrollo para la creación del libro electrónico en español y este es un paso muy importante para hacer. Con la Culta nos parece muy claro que es aquí donde se debe auspiciar el principal premio del libro animado e interactivo en español. México debe ser la plataforma intelectual del español en el siglo XXI. Tengo el honor de anunciar hoy la convocatoria del primer premio internacional del libro animado en español Paula Benavides. Este proyecto busca abrir espacios para los artistas y escritores de toda Hispanoamérica para que exploren estas nuevas plataformas con este lenguaje que es mucho más cercano y familiar a las nuevas generaciones. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, con el propósito de promover la lectura a través de nuevas herramientas, como es el libro animado e interactivo en español, fomentar el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a la creación literaria, apoyar la distribución de libros a través de Internet, así como estimular a los narradores cuyo medio de producción esté vinculado con nuevas tecnologías, convocan al Premio Internacional de Libro Animado e Interactivo en Español Paula Benavides. Podrán participar personas físicas de cualquier nacionalidad y lugar de residencia de forma individual o integrando un equipo de trabajo. Para los efectos de este premio se entiende por libro animado e interactivo en español, el libro electrónico escrito en lengua española, que contiene texto, imagen, animación y o video, sonido y o música, de tal forma que el lector puede interactuar con estos elementos para enriquecer su lectura. ¡Gracias!